Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Hey, hola, ¿qué tal? Muy buen fin de semana, espero que se le estén pasando muy bien. ¿Qué vamos a analizar el día de hoy? Y va a ser un poco interesante también a los que les gusta el fútbol. Es un dato curioso, pero vamos a analizar las economías más grandes, según unas encuestas y también lo que dice el PIB, las economías más grandes de Sudamérica o de América Latina. Y obviamente, como yo soy mexicano y la mayoría que nos ven en este canal son mexicanos, vamos a comparar el peso mexicano frente a las demás divisas. Llámese Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y creo que Colombia lo puse ahí. Vamos a analizar y curiosamente existe una relación del ranking de las aficiones más fieles y radicales hablando del fútbol mexicano. Y esto tiene un patrón en la sociedad que lo voy a discutir en este tema. Quédate, suscríbete si no lo estás, comenta y dale a la campanita y comparte a gente que quizás le puede interesar para que el shadowbaneo nos pueda tener un poco menos castigado en las vistas. Quédate y vamos ya hacia el video. Y vámonos, aquí le voy a poner, creo que aquí, ahí está. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Economías más grandes de América Latina están en manos de presidentes de izquierda. No me voy a meter tanto en política si está haciendo buena gestión. Si es malo, con cada presidente solo puedo hablar más profundamente que vivo de mano a mano y día a día de esta administración que es izquierda. Llámese Andrés Manuel López Obrador, Morena. Solo puedo hablar tanto sobre el sistema, pero las gráficas y las divisas no te mientes de cada sector o economía de cada país. Es independientemente si ahorita son izquierda o son derecha, que curiosamente Chile siempre ha estado el modelo a seguir neoliberal. Y vamos a revisar cómo le está yendo frente a México. Y por eso, no por nada, se cambió un presidente. Según recuerdo, de izquierda. Si hay un chileno, hay que me lo confirme, por favor. Vamos a ver qué está pasando. Las economías más grandes de América Latina. Y aquí ven el PIB de Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Eso es lo que están las economías más grandes que están liderados en América Latina. Y vamos a compararlo. Cada país, pero curiosamente son países que son radicales en los aficionados. Y esto incluye también España. Y no me voy a meter con otro despistado que está en el top 10. Pero ya saben que economía estoy blando. Y si no lo saben, ahorita lo vamos a revisar. Curiosamente, Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Y voy a ver, y quiero ver, porque se me hizo curioso que fue la final, si no sabes más sobre fútbol. Pero se impacta en la sociedad y se impacta en la mentalidad de, ya sea del argentino, del mexicano o del brasileño, del chileno, del colombiano, del venezolano, del que tú quieras. Impacta también de la forma de pensar si un país es radicalmente muy aficionado al fútbol. Que obviamente es más manipulable por aquí. Y obviamente de que Televisa, que es dueño de uno de los equipos más populares que se llama América y de los más odiados. Pero te manipulan o te venden unas cortinas de humo cuando la política quiere hacer algo. Te meten el fútbol porque es que los aficionados se ciegan y se radilecadicen en este sector. Yo fui o yo fui jugador profesional en cierto tiempo, pero también fui aficionado un poco radical. Pero mientras vas creciendo, te das cuenta que no te lleva nada bueno ser algo cegado. Y tienes que ver otros parámetros, pero eso es un fenómeno social. Dicho esto, vamos a ver el ranking definitivo de las mejores aficiones del mundo. ¿Cuál es la mejor? Esto es un periódico deportivo, obviamente, que estudia las mejores aficiones, incluyendo las aficiones fieles. Traducción, los que están más radicales en que hay un dicho o pues un meme que es muy común que dice pierde mi equipo, pierde mi familia, dando a una sintonía que pues va a ser muy violento porque llega la frustración que perdió su equipo final o lo que sea y se desquita con la familia. Y eso puede ser también que lo ciegue teniendo una amplia visión que es lo que está pasando en su país y los políticos que están haciendo y se aprovechan de este fenómeno que obviamente es el deporte más popular de todo el mundo y es una parte de manipulación ante las masas que pues nada más ven un juego de fútbol que es bonito. Yo lo practico, me gusta verlo, pero no me ciego ante lo que está pasando afuera. Y curiosamente vamos a revisar las mejores aficiones y sinónimo, las más fieles que no ven más allá y vamos a ver, el Peñarol está en primer lugar que es un equipo uruguayo, curiosamente. Vamos a ver cómo está el peso de Uruguayo frente al peso mexicano y aquí está la gráfica, el peso uruguayo frente al peso mexicano que históricamente es un equipo que ha ganado ya mundiales, México no ha ganado ninguno pero en nivel competitivo puede decir que es un poco mejor el uruguayo que el mexicano y eso se agranda y está a la par sobre lo que se agrandan los aficionados argentinos también frente al peso mexicano pero económicamente se colapsó desde el 2017 el peso uruguayo no veo más atrás frente al peso mexicano o sea, en pocas palabras, el peso mexicano es mucho más fuerte desde el 2017 ante el peso uruguayo y ya estoy viendo un cambio ante la sociedad y más en esta administración que la gente ya está más metida políticamente que está haciendo la política y ya no veo tanto radical que obviamente todavía lo hay ante el fútbol mexicano y eso también es algo de que estudiar y seguirlo cerca. Vamos a ver el siguiente equipo que son Palmeiras y si no mal recuerdo creo que es brasileño, a ver déjame lo confirmo, sí pues, sí, sí es brasileño que es el top 2 de las mejores aficiones, o sea, radicales y fieles a su equipo y vamos a ver cómo está la potencia mundial que este estudio dice, bueno, la potencia mundial, perdón, la potencia de América Latina que es Brasil, que es de izquierda y tiene más lazos y que es del BRICS con China y Rusia, vamos a compararlo con el poderoso México y el peso mexicano y ahí está, este es el real brasileño frente al peso mexicano, a ver déjame ver cómo está, a ver espérenme, 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 listo, solo quería saber si era el, este, de que el real brasileño frente al peso mexicano o el peso mexicano frente al Brasil brasileño y es el peso mexicano frente al real brasileño y curiosamente el peso mexicano se desplomó o desde el 2006 ha tenido más fuerza, el real brasileño sube el peso mexicano en el 2013, 2014, le estaba ganando terreno, pero se desploma en el 2015, parte todo del 2017 y aquí empieza del 2018, el mandato de López Obrador empieza a agarrar terreno, pero ya más fuertemente repitiendo casi el mismo patrón del 2013, 2014 y fuertemente sigue con una tendencia alcista, o sea, en términos generales el peso mexicano le está ganando terreno en el poder adquisitivo o que se está colapsando menos porque todas las, todas las monedas fiduciarias van hacia el colapso, pero está ganando terreno el peso mexicano frente al real brasileño y vamos a ver que está en el ranking también, me voy a saltar todo lo que es esto de India, Marruecos y este, creo que es de Egipto, aquí más abajo, en el 7 ya está España, Betis también son de los más, son los más aficionados y eso se ve obviamente con el Real Madrid, este Barcelona, pero Betis también está en la afición que se ciega más en su equipo o que son más radicales y ahora sí ya está en el top 10, obviamente no tiene que pararse los dos populares de Argentina que es el Boca Juniors y River Plate y Boca Juniors pues ahorita acaba de perder la Copa Libertadores contra un equipo de Brasil, pero Argentina ya para que les muestro la gráfica. Contra el peso mexicano se colapsó desde el 2013, que creo que ahí fue las elecciones y fue un cambio de mandato, desde el 2013 el peso argentino está muerto frente a todas las divisas y más contra el peso mexicano y aquí pues las gráficas no te mienten. Y vamos a ver el de Colombia aunque no está casi de que en el ranking porque ya está de que los españoles que es la zona euro, los ingleses, también los alemanes, pero hasta el número 19 empieza ahora sí la afición del Tigres que son los más radicales junto con los de Monterrey y también América y Chivas, pero Tigres ya empieza en el 19, o sea tienes que bajar más para que te vea, aquí está ya Colo Colo que es chileno, pero ya te empiezas a bajar para que se vea otro mexicano que es el de Chivas, creo que hasta el 37, que es el de Chivas y luego el 38 que ahí está junto con pegado América y Chivas y Tigres ya están los más radicales y si quieren gobierna en Monterrey pues ahí se los dejo a su criterio y es de los estados más aficionados a sus equipos de fútbol, pero vamos al peso colombiano frente al, creo que es aquí, a ver, vamos otra vez, ¿qué hice? espérame, ahí está, es el, es el, ah no, es el chileno, es el peso mexicano contra el peso chileno y fíjense que históricamente ha sido más fuerte el, otra vez, el peso mexicano, bueno, el peso chileno frente al peso mexicano porque históricamente aquí empezó a agarrar fuerza el peso chileno, pero curiosamente cuando llega López Obrador empieza a agarrar también tendencia alcista frente al modelo a seguir neoliberal que era Chile y pues desde el 2020 se empieza a colapsar o empieza a agarrar fuerza el peso mexicano frente al peso chileno, este es el colombiano y empieza a agarrar nuevamente también y aquí lo vemos que es el peso mexicano frente al peso colombiano y desde igual el mandato de López Obrador empieza a agarrar fuertemente pues una fuerza ante el peso colombiano y la eurozona, aunque no lo crean, México está mucho más fuerte ¿desde qué año? desde el año 2020, México es más fuerte sobre toda la eurozona y esto se ve aquí que es el euro frente al peso mexicano y se está despreciando el euro frente al peso mexicano entonces pues ahí están los datos duros con las gráficas y México desde el 2020 este mandato no nada más frente al dólar porque esto tiene que ver también con el superpeso y si le gana al dólar por ende le va a ganar a todas las divisas pero tienen un patrón en la sociedad con los que son más aficionados al fútbol tiene que se desprecia más rápido su moneda frente a otras divisas y eso tiene que ver también con la política y con las políticas monetarias y con el banco central pero pues coincide o no coincide que con los que son los países más aficionados junto con España que se le está llevando la fregada junto con los demás países llámese Argentina, Uruguay y este Brasil México todavía no estamos en los más radicales que sí pero no tanto como los otros países hablando futbolísticamente y pues México en conclusión desde que entró la 4T le ha ganado terreno ante todo incluso a la eurozona yo los veo en el siguiente video que pasen un excelente fin de semana hasta luego, bye